Saludos amigos de Kelvin Fischer, en este día en este video le vamos a mostrar como hacer una unión de una línea con otra para así hacerla más grande No olvides de darle like, darle me gusta, suscribirte al canal para que te lleguen las notificaciones de Kelvin Fischer Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video